Y hoy hemos recuperado en la gran vidriera al doctor Norberto Furman, nada menos. ¿Qué tal Norberto? ¿Qué tal Mariquita? Yo sigo siendo el mismo que empezó en tu programa, el mismo que vos me abriste las primeras veces una cámara de televisión y donde empezamos a explicar y que me enseñaste un poco a manejar una cámara, un micrófono y todo lo demás. Yo ponía la ciencia y vos ponías el arte. Y era muy lindo poder contar con tu columna, porque bueno, este éxito te ha valido que hoy tengas un programa. Hablanos, contanos un poquito. Mirá, es un programa que se llama Sin Dolor, es un programa que ya estuvo en el aire hace unos años, ya ganó varios Martín Fierro, Premios Raíces, fue declarado de interés nacional, provincial. Es un programa que los programas de salud vos sabés que son aburridos. Entonces, para que no sea aburrido, tienen que ser notas cortas. Entonces, la nota la hace un locutor con unas imágenes, explicando de qué enfermedad se va a hablar. Y después el médico te dice las soluciones y lo último que hay en la medicina para poder tratarlo, y no más de tres minutos. Y de ahí saltamos a gente que, por ejemplo, hacen la parte de nutrición y te dicen qué cocina puede hacer, por ejemplo, para el diabético, el ulceroso, el celíaco. Todo con elementos al aire, en vivo, que uno puede llegar a ver cómo es y qué es lo que necesita un enfermo. Y después los remedios de la abuela, que siempre fueron necesarios, y gente muy caracterizada en lo que es la ciencia y gente de alto nivel académico y científico, que explica en forma de, con idioma fácil, entendible, qué es el problema y cómo podés solucionarlo. Y algo que nos falta es el bloque artístico. El actor, el famoso, cómo se cuida, qué hace, va al médico, se hace análisis, porque uno los ve siempre espléndidos, maravillosos, y qué hacen, todo el mundo se pregunta y cómo hacen para estar así. Bueno, lo cuentan en este programa. Hay un solo secretito, que vos ya lo sabés. La prevención, mi amor. Muy bien, muy bien. Es cierto, es cierto. Estoy avalada por el doctor Furman, nada menos. No, pero aparte hay que tener en cuenta que la prevención surge a partir de programas como el tuyo, que hablan y vos tratás con gente que realmente difunden lo que es la prevención, los tratamientos y demás. Y sobre todo, muchas terapias alternativas que vos tratás, que mientras que le haga bien a un paciente, no importa si la culebrilla te la curan con un antiviral, o te pasan la panza del sapo, o la tinta china, es importante que el paciente no tenga molestias, no tenga dolor, y que viva bien así, como digo yo en el programa, sin dolor. Felicitaciones Norberto. Muchas gracias. Me encanta que tanta gente que te quiere, que te adora, que te ha acompañado durante tantos años, esté hoy aquí en El Gato presente, y vos también como la estrella de la noche, disfrutando de este supuesto debut, porque ya hace tiempo que estás en el aire. Exacto, sí, yo estoy muy contento, se ha dado cita a una cantidad de gente realmente maravillosa, amigos de toda la vida, gente que me han permitido poder atenderlos, y entre ellos, bueno, una entrañable amiga que es Mariquita Gallegos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Yo te quiero. Y te dejamos para yo también, muchísimo, y te admiro, y bueno, vos sabés que vos me has sacado de cosas muy difíciles a lo largo de mi carrera, sobre todo, porque a nosotros lo que primero se nos rompen son los ligamentos, las rodillas, los tobillos. Pueden atenderlos y demás, pero no se lo pierdan, porque en una próxima edición estará la señora Mariquita Gallegos. Ah, bueno, muchas gracias. Contando cómo se cuida, ¿eh? Ah, bueno, eso es importante. Gracias, mi amor. No, por favor. Chau, hasta luego.